Yo he reflexionado en el silencio de una noche Acerca del amor de una mujer, al cabo ha gemido mi corazoncito Al ver la celonía de una ingrata infiel Al cabo ha gemido mi corazoncito, al ver la celonía de una ingrata infiel En ti puse yo hermelinda idolatrada, todo el fuego de mi cariño fiel Y has pagado como pagan las mujeres, con un cruel desprecio es en su ansia de placer Y has pagado como pagan las mujeres, con un cruel desprecio es en su ansia de placer Yo ciego te adoré y en tus facciones vi la imagen que en mis horas de ensoñación forjé Pero todo ha pasado, ya se desvaneció, los idilios que por ti se forjó en mi corazón Yo ciego te adoré y en tus facciones vi la imagen que en mis horas de ensoñación forjé Pero todo ha pasado, ya se desvaneció, los idilios que por ti se forjó en mi corazón En ti puse yo hermelinda idolatrada, todo el fuego de mi cariño fiel Y has pagado como pagan las mujeres, con un cruel desprecio es en su ansia de placer Y has pagado como pagan las mujeres, con un cruel desprecio es en su ansia de placer